Es un paso pequeño para el hombre, pero un salto gigantesco a la humanidad. Querido Neil Armstrong, de mi mayor consideración, dos puntos. Lo del pequeño paso para un hombre, lo vi. Casi me pierdo un polvo que después entendí que era más importante que verte a vos. Pero lo vi. Lo que no vi, no sé, a lo mejor anduve distraído los últimos 30 años, pero no vi eso del gran salto para la humanidad. No quisiera desmerecer tu esfuerzo, hermano. En noches como esta, cuando no te podés dormir, ¿no te viene a la cabeza la idea de que por ahí hiciste un viaje tan largo al pedo? Gracias. 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 Gracias.